¿Qué es la investigación de la cultura? Maestría y doctorado en gestión de la cultura. Estilos de argumentación según producto. Cuando estamos en la construcción de nuestro objeto de investigación, tenemos clara una problemática y a dónde apunta aquello que queremos decir, porque un proceso de investigación se puede, por supuesto, segmentar para poder ser publicado por parte según avanzamos. O también a veces, aunque ya haya terminado, uno sabe que puede tal vez enfocar a los intereses de un cierto sector, un cierto público, para quien puede ser más útil una parte de la investigación que otra. Ambas formas de trabajar son muy válidas. Y en todo caso, lo que aquí se quiere enfatizar es que la escritura académica, que es de corte argumentativo, puede tener distintos tipos de argumentos según los objetivos o los propósitos que nos estamos proponiendo al publicar. Puede haber, por ejemplo, estilos argumentativos que requieren basarse en datos. Cuando hablamos del argumento es porque estamos construyendo una idea que vamos a apoyar con algunos elementos para que pueda ser consistente, o sea, para que pueda ser creíble. Y es así que a veces, por el tipo de artículo o el tipo de, sobre todo la naturaleza de nuestro objeto, a veces la forma de hacerlo creíble es con datos duros. Esos datos que nos hablan de cuestiones históricas ya reconocidas por alguien, el dato demográfico, por ejemplo, datos que nos van a hablar, por ejemplo, de niveles o de variables que son cuantificables y que de alguna manera están ya tabuladas o calculadas por otras instancias a las que nosotros recurrimos para poder tener esos datos y darle peso a aquello que queremos argumentar. Diríamos que ese es el tipo de argumento basado en datos, así se conoce. Un segundo sería el que se basa en los valores. Y los valores normalmente están referidos a aquello que nuestros lectores o el público al que va dirigido nuestro escrito tienen y que hace que haya una cierta coincidencia en la visión esperada para cualquier persona que lea. Es decir, por ejemplo, si yo pienso en cambio climático y digo todos deberíamos mitigar o todos deberíamos tener acciones que mitigan el cambio climático, es muy poco probable que alguien esté en desacuerdo. Probablemente podría haber matices, pero normalmente puedo hacer afirmaciones en donde lo que considero es que no habría manera de que alguien refutara una premisa en la que lo que se busca es el bien común, se apela a valores universales como puede ser la honestidad o una ética profesional dependiendo del campo en el que estamos hablando. Entonces los valores compartidos del tipo que sean a veces están, por supuesto, muy asociados a corrientes teóricas, a corrientes filosóficas, pero cuando uno advierte ese tipo de valor y de comunidad que lo comparte y está armando el discurso desde esa lógica, podría tener apoyo suficiente simplemente apelando a esos valores compartidos. Otro tipo de argumento tiene que ver con los que se basan en definiciones. Ahí, en este caso, hay una premisa, normalmente la primera parte de un argumento es una tesis o premisa, que es una idea afirmativa, casi siempre la decimos obviamente en positivo, en afirmativo, y esa la voy a apoyar, en este caso, con definiciones. Yo afirmo que esto es así o que esto se llama así o que lo debemos denominar de esta manera y luego lo que hago es buscar a los diferentes autores que dan definiciones que van a apoyar esto que yo estoy planteando. De modo que en esas definiciones encuentro lo que serían los apoyos al tipo de argumento que quiero construir, que es más de tipo conceptual. Hay otros argumentos, por ejemplo, que se basan en comparaciones. Estos son aquellos en los que se establece la premisa o la tesis y al mismo tiempo lo que hago es identificar las diferencias que podría haber en autores que lo tratan de uno u otro modo o en los actos o en las prácticas que son de uno u otro modo para poder establecer cómo es que yo afirmo que hay diferencias. Entonces, para poder afirmar la diferencia, lo que hago es comparar. Vamos a ver, por ejemplo, en este texto de conceptos clave de la gestión cultural, podemos encontrar en cada artículo, por supuesto, ejemplos muy interesantes de esto que estamos hablando, como del tipo de argumentos. Voy a manejar uno que se llama el texto Gestión cultural, aproximaciones empírico-teóricas y es de José Luis Mariscal Orozco. Lo quería mencionar justo para estos argumentos de comparaciones porque lo que plantea es, en un subtítulo al que le llama Revisión de la práctica empírica y apoyándose en un autor que es Martinell, se afirma a través de Martinell que la gestión cultural no debe considerarse como una disciplina, que debe tener un marco epistemológico propio, sino más bien un encargo social en las sociedades complejas que otorgan a ciertos individuos para responsabilizarse de diseñar u operar políticas culturales. Y de esta manera, lo que se hace justamente es una diferenciación, por comparación, de los distintos tipos. Podríamos hablar, dice Mariscal, se puede reconocer a partir de este autor Martinell que se pueden distinguir la ocupación laboral, el cargo o comisión comunitaria o una actividad económica secundaria. Y luego las va describiendo. Incluso va haciendo diferenciaciones, por comparación, entre lo que son ámbitos de desempeño del gestor cultural, por ejemplo, en el ámbito gubernamental, en el asociativo, en el académico, en el empresarial. Se fijan, lo que estamos haciendo es comparar sectores y se van describiendo cada uno de ellos para poder dar fuerza a la afirmación primaria con la que se entró en el planteamiento argumentativo. Por último, habría otro tipo, que es el de las descripciones, en el que el argumento se construye en función de lo que vienen siendo elementos que apoyan la idea central para poder dar explicaciones en relación a eso que estoy queriendo describir, que permiten apoyar la idea en función de lo que le llamamos justamente información de apoyo al argumento. Los argumentos entonces se construyen de manera general a partir de premisas o tesis, apoyos que pueden ser datos, comparaciones, descripciones, definiciones, y esas las baso yo en otros autores que lo han trabajado o en mis propias comparaciones en las que yo muestro los datos. Todas esas posibilidades caben. Por supuesto, hay autores que manejarían otras formas de diferenciar los argumentos, pero espero que esto pueda ser de utilidad cuando estamos reconociendo la naturaleza de nuestro propio objeto. Nos tendríamos que preguntar si lo que queremos es definir, si lo que vamos a armar lo podemos armar por comparación, etcétera. Primero, buscar el tipo de argumento. Espero que encuentren de utilidad esta diferenciación en los tipos de argumento y que sobre todo puedan analizar en el propio objeto de investigación no solo cuál les queda mejor porque no tiene que ver con el objeto de manera estática, sino por el tipo de publicación que queremos hacer. Seguramente nuestros objetos tienen posibilidad de tener descripciones, de tener comparaciones, de poder ser apoyados con datos, referentes empíricos. Entonces, lo que toca es para el tipo de publicación con qué argumentos quiero trabajar. Gracias.